Debido al incremento cuantioso de los diversos tipos de cáncer que se registran en Arequipa y en todo el país, en personas de 30 años para adelante, el congresista de la República, Gustavo Rondón Fudinaga, espera que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto ley que obligará a las instituciones públicas y privadas a que todo el personal que labore en ellas se haga un chequeo médico de prevención de esta enfermedad. A partir ahora en marzo empezamos a trabajar dos proyectos para mí importantes. Uno de ellos, en cuanto a salud, vamos a, entre comillas, obligar para que la gente prevenga la incidencia de cáncer. Entonces, ni públicos ni privados es algo. O sea, obligatoriamente vamos a hacer que los seres humanos pasen controles prevacacionales o cuando ellos tengan la disponibilidad y todos estamos en la obligación de chequear el cáncer. Según el parlamentario, señaló que el Seguro Integral de Salud cuenta con presupuesto para poder cubrir las atenciones de prevenciones de cáncer. Pero para dar efectividad a este beneficio a las personas de bajos recursos económicos del país, aseguró que solo falta que se discuta la ley de prevención del cáncer en el Pleno del Congreso de la República. Podríamos a esta altura de la vida empezar a tener ya cáncer. Y ahora la ciencia ha avanzado mucho. O sea, con una muestra de sangre te pueden detectar si tienes cáncer a la próstata, al pulmón, al estómago. O sea que hay que hacerlo mediante una ley. Esto es obligatorio. Y nos va a ayudar a bajar muchos costos porque el curar ya un cáncer instalado es demasiado costoso. Como toda ley debe tener su reglamento para su aplicación, indicó que está en plena revisión donde se define las sanciones y multas para las empresas que incumplan la ejecución de la pretendida norma de carácter obligatorio. Aseveró que no será un saludo más a la bandera. O sea, en el CIS ya se ha contemplado presupuestalmente, en salud también y por supuesto también las clínicas privadas. Miren, ¿cuántos de nosotros pagamos un seguro privado? Sin embargo, no tienes controles preventivos. Entonces, se trata de activar la prevención, entre comillas le voy a poner casi obligatoriamente.